París.Francia. Charles Aznavour, el último gigante de la canción francesa del siglo XX, falleció en la madrugada del lunes a los 94 años en el sur de Francia, anunciaron a la AFP sus portavoces. El cantante francés más conocido en el extranjero vendió más de 100 millones de discos a lo largo de ocho décadas de una carrera excepcional a la que no había puesto fin, acababa de volver de una gira por Japón. Charles Aznavour nació en París el 22 de mayo de 1924, registrado al nacer con el nombre de Sanour Barinag Aznavourian Bagdasarian. Fue un famoso cantante, compositor y actor francés de origen armenio, considerado en todo el mundo como el embajador de la canción francesa. Aún activo hasta los 94 años de edad, cuando falleció, era uno de los cantantes franceses más populares y de carrera más extensa en la historia de la música universal, y el más conocido internacionalmente, llegó a vender 200 millones de discos. Aznavour fue conocido por críticos y admiradores con el apodo de Charles Aznavourice. Se le atribuye la frase «El show debe continuar». Inicios y consagración en la música. Nació en París de padres armenios, y su verdadero nombre es Sanour Barinag Aznavourian Bagdasarian. Debutó en la canción junto a su hermana Aida, al mismo tiempo que en el teatro en 1933, donde interpretó desde los 11 años diferentes papeles infantiles. Su encuentro en 1941 con Pierre Roche fue decisivo para él, los dos hombres escribieron juntos canciones y las interpretaron a dúo. Jaibou, cantada por Georges Ulmer, ganó en 1947 el Gran Rix. El dúo actuaba entonces en la primera parte de los conciertos de Edith Piaf, hasta que Roche se fue a Quebec. Aznavour escribió canciones para estrellas como La Piaf, G. Cebel, Juliette Greco, G. Aisles de Manches, Edie Constantine, Ed Bayer, Ed Dormir, pero al principio de su carrera tuvo muchas dificultades para triunfar. Más tarde, supo explotar este periodo de su vida en una canción que recoge el estado de ánimo de un fracasado en el mundo de la canción, Gemboiais Deja. Su primer triunfo data de 1953, cuando actuó en el Teatro Olimpia, Surmavie se convirtió en su primer gran éxito. Canciones como Bienes Pleurero Creux de Mone Paule, Tutlaises Ayer, La Mamma, Comils Dissent, son cada una de ellas un pequeño bosquejo de la vida cotidiana, un fragmento de vida. Aznavour posee una capacidad especial para resumir en pocas frases una situación en la que se encuentran muchas personas. También ha sabido explotar muy bien su persona, su talla, su voz, sus defectos se han convertido en cualidades. Muy pronto conquistó al público estadounidense y, más tarde, recorrió el mundo con su música. En 1994 grabó con Frank Sinatra el clásico You Make Me Feel So Young, para el álbum Duets del legendario Croner norteamericano. Papeles en el cine. Charles Aznavour en 1956. Paralelamente ha mantenido una carrera cinematográfica, demasiado discreta para su gusto, revelándose como un actor de talento en Tirez-sur-le-pianiste, Disparen sobre el pianista, 1960, de François Truffaut, Un taxi porto broke, 1961, de Dennis de la Patelliere, La Prueba de Valor, 1970, de Michael Wiener, Diez Negritos, 1974, de Peter Coyinson y en el tambor de Hojalata, 1979, de Volker Slondorf. En 1982 vuelve a ser una estrella internacional de cine, cuando interpretó el papel de Nafta en Der Zauberberg, La Montaña Mágica, película dirigida por Hans W. Heisendorfer. En 2002 actuó en Ararat. Últimos años. En 2002, Aznavour colaboró en el disco The West del legendario cantautor y músico cubano Compa y Segundo, grabando a dúo la canción Morir de Amor. En 2009, su canción Forme, formidable sonaba en la banda sonora de la película Siete Almas protagonizada por Will Smith. También en ese año, Aznavour publicó un álbum doble, Duos, donde cantaba con estrellas de varias generaciones como Lisa Minnelli, Elton John, Plácido Domingo, Sting, Jos Groban y Laura Pausini. Gracias al uso de nuevas tecnologías, Aznavour ha podido grabar un dueto con la difunta Edith Piaf, con quien actuó cientos de veces pero sin llegar a registrar dichas actuaciones. A los 87 años de edad, entre septiembre y octubre de 2011, realizó una larga serie de conciertos, en el Teatro Olimpia de París y en otras ciudades francesas. En 2014, coincidiendo con su 90. grado aniversario emprendió una nueva gira de conciertos, que le llevó a escenarios de varios países, como el Gran Teatro del Liceo en Barcelona. Gracias. 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 Gracias.